Aquí estamos en la calle Manuel Altamirano, estoy aquí con el jefe de tenencia Domingo Vallejo y bueno esta calle es muy importante porque beneficia, aquí está la unidad deportiva hay una escuela y hay un panteón, entonces es una calle que nos han pedido de mucho tiempo aquí en Caleta hemos avanzado poco a poco con otras pavimentaciones, pero esta también es una de las más importantes así que en unos días más Domingo ya vamos a estar aquí con las máquinas pavimentando y esto es con el fondo 3 del fondo federal, que ese si nunca nos ha fallado así que venimos a tomar la foto de antes y después para demostrar que si están hechas las obras en el Sarro Cárdenas Mi respeto aquí para la señora, siempre nos han estado apoyando, todos los funcionarios siempre hemos dicho que un gran equipo que conforma el ayuntamiento y las obras están a la vista nosotros pedimos esta obra prioritaria porque también tenemos el acceso a las comunidades, todo el ejido todas las parcelas ejidales están por aquí, entonces aparte de lo que ya señaló la presidenta pues todas las cosechas, todos los elegidos salen de cada esta parte y esto es para darle más valor, más real y más como vea la gente porque es un problema que tenemos aquí y sobre todo en la escuela, en el panteón cuando vamos en tiempo de lluvia es que casi tiramos los difuntos pero bueno, muchas gracias a todos aquí por estar apoyando a Caleta y viendo que estemos mejor y muchas gracias a la presidenta que siempre ha estado al tanto con nosotros y deja lo que tenga que hacer allá para venir a ver aquí los problemas y a darle solución vamos a hacer un ordenamiento también porque una obra si no hay ordenamiento no luce así que le vamos a pedir a toda la gente de Caleta que coopere para que Caleta se vea bien y pueda tener más turistas también, ¿verdad Domingo? nuestra idea es que ya no parezca un rancho grande queremos que Caleta sea un pueblo turístico y que se note no nada más aquí en Lázaro que lo conozcan en todo el país y lo que estamos haciendo es embelleciendo el pueblo y trabajando para el pueblo aquí con la jefa así es, gracias 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 gracias